Miles de mujeres se manifestaron en las principales ciudades españolas con motivo del Día Internacional de la Mujer para pedir igualdad y reducir las brechas en trabajo, educación, servicios, trato y convivencia social. Bajo el lema, si nosotras paramos, se para el mundo, transcurrió la jornada con una huelga feminista en la que según los sindicatos españoles, la siguieron unos 5.3 millones de mujeres por lo que se considera un hecho sin precedentes e histórico. Se trata de la primera vez que esta celebración se realiza con un llamado a la huelga general que tuvo principal eco en algunos sindicatos y formaciones políticas de izquierdas, lo que hizo esta jornada diferente a la de años anteriores. La plataforma Comisión 8M, integrada por agrupaciones de mujeres, convocó a más de 120 manifestaciones en las capitales de las 17 comunidades autónomas, concentraciones para lectura de manifiestos y huelga también de consumo y tareas del hogar. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.